La vencida, mi gente Nanitzu Ciudad Dolor Ciudad Dolor De donde? Ciudad Dolor Arriba en el cerro, obviamente jamás podré hacerlo Llenar un estadio, para mi solo un sueño Un perdedor, soy nadie ignorado Desde niño me apartaron, no me notaron Toda novia me ha botado Talento desperdiciado, como todos lo mencionan Pero de que haya perdido Todos se exercionan Contacto con la Kaysera, forma perfecta De explotar esos rencores en mis rincóns No tenía de cómo afecta La casa donde no hay esperanza Donde nadie avanza Donde nos lleva una alabaza Donde muere la templaza Cruzado fronteras, tratando de alejarme Después de una semana de monos llegaron a atormentarme Acepté no podré calmarme Imágenes no podré sacarme Y cada pensar de esta vida jamás podré zafarme Ciudad dolor, tenías color a la muerte y un fuerte olor Pensar en ti es temor Pensar en ti es dolor Pensar en ti es temor Ciudad dolor, tenías color a la muerte y un fuerte olor Pensar en ti es temor Ciudad dolor, tenías color a la muerte y un fuerte olor Pensar en ti es temor Ciudad dolor, un noche más En que todo ha sido ardor Para el amanecer Una familia, una noticia de dolor Inés pero llaman para ver tu amigo dentro de una caja Tus chances de vivir Los próximos ya salvas tan muy bajas Si estoy caído no importa quién haya sido Me dios y su miran que predecible y merecido Sin haberme conocido Envidia el deporte de la esquina Con muerte ellos delirian No son los que asesina Todo por extrañas parafilias Lugar que juega con todo tipo de enfermedades No les importa se cae la verga mucho menos las mentales No guarden de no importa si estás involucrado Pase lo que pase terminarás siendo afectado Sé que en parte de la mafia porque ponen a la banda Desde cuando es de orgullo decir que eres rata Desperté de ese sueño aún así había pasado Todos los que habitamos ya estamos marcados A veces pienso si de verdad sigo acuerdo Pero por ahora todos ellos ya solo son recuerdos Ciudad dolor Ciudad dolor Ciudad dolor Ciudad dolor Ciudad dolor Tenías color a muerte y un fuerte olor Pensar en ti es dolor Pensar en ti es temor Dolor causó temor Temor causó rencor Rencor me hizo infligirles más dolor Todo perdido color Ciudad dolor Ciudad dolor Ciudad dolor Ciudad dolor